Hola a todos los otakus subnormales, les habla JPChiquito13 y hoy les vengo con una crítica a ese pendejo juego del Facebook llamado Miss Crits que es una mierda y sus dibujos están más feos que los de One Piece jajajaja xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd pues no recuerdo haberte contratado pero me da igual, además ya estoy aquí y te ayudaré con este vídeo de mierda pues me importa un reverendo culo, además ya me retrasaste el vídeo. Comencemos de una vez. Miss Crits es un juego creado por Broken Bull Games, para la muy conocida red social Facebook, vaya error que hicieron pero no es la primera vez que intentan plagiar a Pokémon, uno de mis juegos favoritos en esa puta página, primero salió esa porquería de Monster Galaxy, sí, que es una mismísima mierda aunque los monstruos no están tan mal, la jugabilidad y poderes son una patada en los huevos. Pero volviendo al tema de Miss Crits, tiene la peor combinación de animales a elementos, elementos a poderes, poderes a animales, animales a animales, etc., sin mencionar la cantidad de criaturas homosexuales y pendejas que tiene ese juego, pero hay algunos que son demasiado morfos como este, una tortuga cerdo. Ah pero que feo está, quita ya la imagen. Ah y aquí tenemos a otro pinche gato orejudo que parece estar hecho de vómito. Gua este si está más feo, prefiero ver el video del aro 20 veces y obedece a la morsa, que a este pinche raro jajaja xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx una mascota para el show, pero el presupuesto solo me alcanzó para Don Donchaca. Pero vos sabes que me cae como el reggaeton y además es un pinche loco. No es cierto, en la tienda me dijeron que era muy normal. Ya no lo aguanto más, toma un pinche cero. Y la próxima vez te lo meto por el culo. Waaaaa amigo chambonada cálmate, para poder seguir con el video de una buena vez. Ahora hablaré de los personajes humanos, waaaaa adivinaron también son una mierda, con caras de pendejo o de pedófilos, trajes mierdas y maricones, y lo peor de todo son los artículos de la tienda. Sombreros de Link, peinados aún más homosexuales, moaikianos, sombreros piratas y de Stempunk, y aquí es cuando me estallan los huevos, porque valen como 200 créditos es en serio, ¿qué pensarán esos productores del juego? Ja 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 ja, esos estúpidos frikis nos comprarán todo en la puta tienda o a xd. Pues se equivocan, no somos tan estúpidos. Tengo que jugar mis frikis, tengo que jugar mis frikis, tengo que jugar mis frikis, oh 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 oh, miren un peinado nuevo, comprar, comprar, comprar. Bueno por lo menos yo. Y yo. Bueno ahora dejaré que mi amigo chambonada doce continúe el video. Pues otra cosa que me imputa es esa área de la isla Volcano, la están abriendo hace como un año y por sacar más miscrits a feos y amorfos, se dan la excusa de la demora en serio que creerán los productores. Ja 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 putos frikis abriremos esa pinche isla cuando se nos dé la gana ja 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 xd. Putos productores, ahora les voy a... Un momento, no acabas de decir que yo iba a seguir con el video. Si, pero ya voy a acabar el video, y quiero decir un top 10 de los miscrits que mis bellos ojitos no soportan ver. ¿Jaban bellos? Si, ahora continuemos el lugar 10. Puesto número 10 es para Snortus, la tortuga cerdo, que es tipo agua y su poder es dar un narizazo, vaya poder más estúpido, pero mediante va evolucionando deja de ser menos feo, pero prácticamente son los mismos, vamos al 9. Pues el puesto 9 es para Snatcher, un tejón de hierba que no está tan mal hasta que pasa de la segunda fase, se vuelve una completa mierda, y sus poderes son Mordisco y unas ramitas dormidoras. El puesto 8 es para Kiloray, una mantarraya eléctrica, que está aquí nada más y nada menos, porque sus evoluciones son la misma chingada, solo cambian de posición y la última fase se llama Edison Ray, guau vaya nombre más subnormal para un Miscreex, Pokémon, Digimon o Bakumierta. El puesto 7 es para Moonkey, un simio homosexual con alitas, y además es un bailarín, su última fase está bien chingona aunque copia Shaka de Virgo. El puesto 6 es para Kelpa, un Pokémon digo, un Miscreex que está hecho de basura y está bien feo, menos mal en la segunda fase le ponen un casco, pero al igual que Kiloray, sus evoluciones no cambian en nada. Este Moon es el Miscreex que... Oh oye amigo chambonada no dijiste el puesto. ¿Y qué hay con eso? Que un chino se puede morir. Ahí hueve discúlpame, pero igual hay muchos XD. Volviendo al puesto 5 que es este Moon, un pinguno de fuego, es en serio un pinguno de fuego que se la pasarán pensando estos pinches productores. Porno 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 porno. Ah, mejor no hubiera preguntado, pero bueno este Miscreex es un amorfo, evoluciona más pájaros raros, y uno de sus ataques es mordisco, y ni siquiera tiene dientes jajaja XD. El puesto número 4 se lo lleva es un nuevo Miscreex, Winner Beargro o como se llame que no sé qué es exactamente, pero a mí me parece que es un oso cabrón con plumas que está en un nido, guajaja en sus evoluciones solo le crecen los músculos, una combinación que solo a estos productores de quinta se les ocurriría, mejor vamos a los 3 primeros. Bueno el puesto 3 se lo lleva es Miscreex que es un patito de bule combinado con el monstruo del lago Ness, que desde su inicio es una mierda, la segunda fase es aún más mierda, en la tercera queda embarazado y sigue siendo mierda y en la última se toma 500 pastillas de esteroides, y no deja esa cara de putito pendejo, y lo mejor es que sigue siendo mierda. Bueno el lugar 2 es de ese gato de fuego que parece vómito llamado Skitten, aaa lo recuerdan, este personaje me emputa cada vez que lo veo, por lo mierda que es, y lo peor son esas putas orejas gigantes que lo cagan aún más, vamos con el 1. El puesto 1 se lo lleva él. Oye, que no seguía yo. Si pero crees que sería tan gilipollas, para dejarte decir el primero. Ahan si. Pues no yo lo diré, el Miscreex más mierda, puto, amorzo, chingón, gilipollas, jodido es Jack, si, así es se llama Jack, el nombre más pendejo para un conejo murciélago pene, además de tener un nombre bien feo, es una combinación demasiado estúpida y sus evoluciones casi no tienen cambios, solo crece y se vuelve más mierda, siempre que lo veo me dan ganas de darle un buen putazo a la pantalla, pero oh bueno en conclusión este juego salió más mierda que el reggaeton XD, solo juégalo si eres un fliki sin nada mejor que hacer jajaja XD XD, bueno pinches yo soy JPChiquito13, y yo chamboneado12, y hasta que nos vuelva a dar por perder dos horas de nuestras jodidas vidas, haciendo estos videos de mierda.